Leonardo, que eso me resulta tan incómodo como a ti. Miguel Ignacio de las Casas ha hecho mucho daño a esta familia. Pero a veces hay que sacrificarse, Leonardo. Y mientras tanto, ¿yo qué, Franchi? Isabelas sigue pensando que yo soy el mozo de un club. Y no me quiere ver ni en pintura. Yo creo que lo que necesite el señor Leonardo es un buen vaso de whisky. Muchas gracias, Pista, pero no. Quiero estar con todos mis sentidos funcionando para saber cómo manejar esta situación. La peor de mi vida, la peor. ¿Cuánto daría por que mi cosita me diga nuevamente cosito? Es más, voy a hacer un esfuerzo. Eso me va a hacer sentir bien, sí. Sí, voy a imaginarme su dulce y delicada vocecita diciendo cosito. ¡Pita! ¡Saca a ese sujeto de mi casa! ¡Mayordomo! ¿Yo? Si quieres quedarte a vivir en esta casa, no veo otra salida, Leonardo. ¡No! ¡No, no, no! Yo me opongo. ¡Mamá! Ese tipo no sabe lo que era el club. Todo el día me perseguía. ¡Se tomó unas libertades y decía que era mi esposo! Señor Isabela, le pido mil disculpas si en algún momento le resulté molesto. En el club nos obligan a hacer de esa manera con los socios. Nos dicen que los asociados tienen que sentirse como en su casa, así que quieren que seamos todo el tiempo pendiente de ustedes para que estén contentos. Así que no era mi intención molestarlas, sino verificar que usted estuviera siempre bien. ¿Ah, sí? Pues los directivos del club deberían saber que los asociados necesitamos privacidad. Hice bien en salirme del club, gordito. Además, ¿por qué usted me decía esposa? ¿Una bromita? Ah, ah, el director siempre nos dice que tenemos que tener sentido del humor, que a los asociados les encanta eso. Sí. Pero no se preocupe, señor Isabela. Yo me retiro, yo me voy. Con ustedes eso ha sido todo. Gracias. Espere, espere, espere. Ahora entiendo lo extraño de su comportamiento y viendo que Peter necesita una mano. Eh, sí, señor Isabela. No sabe la ayuda que sería el señor, digo, Leonardo, como un mayordomo auxiliar. Entonces no se diga más. Muchas gracias, señor Isabela, por dejarme trabajar en su casa. Yo también estaba harto del club. Pero eso sí, olvídese de todo lo que le han enseñado en el club y compórtese como un mayordomo común y corriente. No se preocupe, señor Isabela. Apenas vea yo actitudes incorrectas. Así a usted yo le aplico su correctivo. Queda usted contratado. ¿Estoy haciendo bien, gordito? Claro que sí, gordita. Leonardo es ahora el mayordomo de los Maldini. Ya puedes empezar a trabajar, Leonardo. Claro que sí, Franchi. Digo, señora Franchi. Pero eso sí, acá el personal de servicio tiene su uniforme. Tendrá el suyo, ¿no? Una vez la vea ese uniforme y se me encogió, ¿le queda bien? Parece hecho a mi medida. Gracias, Peter. Bueno, empecemos a trabajar. ¿Qué hago primero? Primero, limpiará el baño de mi cuarto. ¿El baño de su cuarto? Sí. Mi gordito acaba de usarlo y lo ha dejado un poquito feíto y oloroso. Pase. Más a la izquierda, más a la izquierda. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ah, sí. Leonardo, te has demorado mucho. La próxima vez vienes más rápido. Sí, Cosi. Digo, sí, señora Isabela. ¡Ey! Así que tú eres el nuevo mayordomo, ¿no? ¿Cómo te llamabas? ¿Leonardo? Tu obligación es contestarle al señor de la casa. Sí, señor. Yo soy el nuevo mayordomo. No te quedes ahí parado. Después de limpiar el baño, limpias el piso y nos llevas dos cafés a la terraza, por favor. A mí un whisky on the rocks. Voy a limpiar el baño. ¡Ey! Permiso concedido para limpiar el baño. Algo me dice que tú y Leonardo se van a llevar muy bien. Tú sí sabes cómo manejar a la servidura. Acá, gordito. No, no, no. No, no. Fuerte. Eres un dog. Ah, fuerte. Vamos a ver. Pus, pus. Pus, pus. Pus. Y en verdad soy un payaso. Pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es solo lo que quiere, sino lo que puede ser. Si la señora Isabela te hubiera sentado en su sala, se va a molestar. Déjame en paz. Sírveme otro whisky. Isabela no está presente. No tengo por qué servirte. Ah, contestó un resultón mayordomo. Mira a Miguel Ignacio. Mira a Saltimbanque. Ya te dije que a mí esto me gusta menos que a ti. No, mentira, miento. Sí, hay algo que me gusta de volver a ser el marido de Isabela nuevamente. ¿Sabes qué? Sus besos. Me había olvidado lo que besaba tu cosita. ¿Qué dijiste? ¿Para qué te voy a mentir, Saltimbanque? Isabela besa muy bien. No te hagas el gracioso conmigo, Miguel Ignacio, que ya tuve suficiente. Tranquila, tranquilo. Mejor canta una de tus canciones para que te relajes. Escúchame bien, Miguel Ignacio. Unas burlas más. Un mínimo intento de sacar provecho de la situación. Y te juro que no respondo. ¡Ah! ¡Ah! Tú, tú me estás amenazando a mí. ¡Qué gracioso, Saltimbanque, por favor! Mejor ande a hacer una de tus labores, mocito. Ah, y agradece que soy un hombre fiel y que no quiero nada con Isabela. Porque si estuviera solo, ¿quién sabe? Isabela todavía se conserva bien y tranquilamente le podría hacer el favorcito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, por favor! ¡Ey, y vosotras! Tranquilo. Ven, tranquilo, señor Rolardo, por favor, tranquilo. Ese lo busco, Peter. Ese lo busco, ven. Ven, métete conmigo. A ver, ven. Ándete, búrlate. Ahora, no empiabren las cosas, señor Miguel Ignacio. Tranquilo, Peter. No le voy a hacer nada al Saltimbanque. Que haya paz. Paz, por favor. A mí no me gusta recurrir a la violencia, pero tú te extrapasaste de los límites. Mira, Saltimbanque, si me hubieras hecho daño, trapeleí el piso con tu cara. Pero, por favor, un puñete tuyo no me hace ni cosquillas. Además, mírate. Estás temblando. ¿Quién está temblando? ¿En quién estás temblando? ¿Sabes qué? Sóbate la mano que a ti te ha dolido más que a mí. ¡Lárgate! Tranquilo. Este me ha quitado, por favor. Ay, no, mi señor. 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 ¡Gracias!